Música 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 Dios de un milagro Dios de mi vida Eres mi fe Dios de un milagro Se guarda el poder Dios de mi vida Eres mi fe Dios de un milagro Dios de un milagro Dios de un milagro Dios de un milagro Eres mi fe Dios de un milagro Se guarda el poder Dios de un milagro Eres mi fe Dios de un milagro Se guarda el poder Dios de un milagro Eres mi fe Eres mi fe Eres mi fe Eres mi vida, eres tu fe, eres mi fe, eres tu fe, Dios de mi vida, Dios de mil amos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aquí me está! ¡Aquí me está! ¡Aquí me está! ¡Aquí me está! ¡Alcanzar! En libertad en la casa ¡Ay, libertad! ¡Alcanzar! ¡Ay, libertad en la casa de Dios! ¡Ay, libertad! ¡Ay, libertad! La libertad de la casa de Dios es tu libertad, es libertad, es libertad. La libertad de la casa de Dios es tu libertad, es libertad, es libertad. La libertad de la casa de Dios es tu libertad, es libertad, es libertad. La libertad de la casa de Dios es tu libertad. La libertad de la casa de Dios es tu libertad, es libertad. La libertad de la casa de Dios es tu libertad, es libertad. La libertad de la casa de Dios es tu libertad. La libertad de la casa de Dios es tu libertad. La libertad de la casa de Dios es tu libertad. La libertad de la casa de Dios es tu libertad. La libertad de la casa de Dios es tu libertad. La libertad de la casa de Dios es tu libertad. La libertad de la casa de Dios es tu libertad. La libertad de la casa de Dios es tu libertad. La libertad de la casa de Dios es tu libertad. La libertad de la casa de Dios es tu libertad. La libertad de la casa de Dios es tu libertad. La libertad de la casa de Dios es tu libertad. La libertad de la casa de Dios es tu libertad. La libertad de la casa de Dios es tu libertad. La libertad de la casa de Dios es tu libertad. La libertad de la casa de Dios es tu libertad. La libertad de la casa de Dios es tu libertad. La libertad de la casa de Dios es tu libertad. La libertad de la casa de Dios es tu libertad. La libertad de la casa de Dios es tu libertad. La libertad de la casa de Dios es tu libertad. La libertad de la casa de Dios es tu libertad. La libertad de la casa de Dios es tu libertad. La libertad de la casa de Dios es tu libertad. La libertad de la casa de Dios es tu libertad. La libertad de la casa de Dios es tu libertad. La libertad de la casa de Dios es tu libertad. ¡Gracias por ver el video! 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 Perdido en tu amor No más de mi lugar Cañaste en tu vida Tu vida viste ahí Ahora en mi corazón Oh, 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 oh Te he enamorado Por lo que hiciste en ti Hiciste el orden Por todo el caos Aunque no te haces Como tú